El déficit de infraestructura es evidente, es más de eso se vale Odebrecht y los gobiernos para vender los cuentos como una interoceánica que la verdad no necesitábamos o peajes carísimos o puentes inexistentes, pero claro la ingeniería militar puede servir como puede servir la mano de obra para carretera de penetración, pero cómo vas a hacer tú si eres presidente con las mega obras que seguir confiando en Odebrecht, OAS, Camargo Correa o las empresas del Club de la Construcción, ¿cómo puede en este momento un ingeniero civil pequeño o mediano que tiene una empresa pequeña o mediana confiar en que el Estado peruano lo va a contratar a él o no se van a volver a vender a las empresas extranjeras o al Club de la Construcción? Mira, Filipe, yo te digo una cosa bien radical, si yo llego a ser presidente el 28 de julio del próximo año, te aseguro sobre mi cadáver que yo expulso a Odebrecht, le pongo unas multas multimillonarias, le dejo de pagar toda la porquería que nos siguen cobrando, nos siguen llevando plata cada mes del Perú y Odebrecht sigue gobernando este país, ¿no? Entonces hay que expulsar a Obrecht como lo han hecho varios países y tenemos que tener dignidad, no podemos seguir con unos mafiosos que mira, 80 mil millones de dólares es el déficit de infraestructura de todo el país, o sea, lo han usado en estupideces, pues en las irzas, que tú mismo sabes que no hay tráfico, yo las he recorrido normalmente, te ha ido 60 mil millones de dólares, infladas, un alemán, cuando te haces una autopista, mira, no pistita, una autopista, está hablándote de 4 millones de dólares por kilómetro, empresa alemana, empresa francesa, ¿no? Y es algo que conozco bien, porque tengo 4 años de ingeniero civil, bien, y me dedico también a la construcción, conozco el tema. Cuando lo ha hecho Odebrecht nos ha costado 40, ¿ya? Así, 10 veces más. O sea, esos 80 mil millones de dólares que están tirados, han venido a robarnos del país y a hacer obras que no sirven para nada. O sea, esos 80 mil millones de dólares que están tirados, han venido a robarnos del país y a hacer obras que no sirven para nada. O sea, esos 80 mil millones de dólares que están tirados, han venido a robarnos del país. O sea, esos 80 mil millones de dólares que están tirados, han venido a robarnos del país y a hacer obras que no sirven para nada.